Se incorpora Luis Samesa, José Carlos Díez, economista, Juan Ramón Rayo, economista. Bueno, Juan Ramón, es que a ti sí que te he visto a ti, pero Rayo, a ti solamente... A través de Skype, bueno, como se hacen ahora las cosas, ¿no? Como se hacen ahora, sí. ¿Por dónde queréis que empecemos? Acaba de decir la ministra que no da por perdido el tema de Nissan. Bueno, yo creo que Nissan está totalmente perdido, básicamente porque forma parte de una reorganización global del grupo ante la sobrecapacidad productiva, sobrecapacidad que responde a una caída de la demanda de vehículos que a su vez viene explicada no solo por la crisis actual, no solo por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sino por una política europea y española deliberada de desincentivar el uso del automóvil. Si al final las administraciones públicas quieren que usemos menos automóvil privado y de combustión, lo que cabe esperar es que se produzcan menos automóviles privados y de combustión y por tanto que cuando se reorganice globalmente dónde se producen y dónde no, España pueda ser afectada. Pero esto puede ser así, pero siempre nos pasa lo mismo, que al final, es verdad, esto va a llegar. Pero no hay alternativas. El problema es que habrá que buscar alternativas, ¿no? O sea, se van a fabricar posiblemente menos coches, hay menos demanda de coches, ya el COVID ha sido el remate, pero habrá que buscar una alternativa porque para España es fundamental. Es una parte importantísima del Producto Interior Bruto. Como dice Juan Ramón, hay un exceso de fábricas en toda Europa, pero no cierran todas, ¿no? De hecho, esta es la primera que cierra en España y se ha llevado parte de la producción al Reino Unido. ¿Por qué? Porque en el Reino Unido hay ayudas de Estado del gobierno Johnson y le garantizan ayudas tecnológicas en el desarrollo del coche autónomo sin conductor y en el desarrollo de coches eléctricos. El gobierno de Francia, liderado por el presidente Macron... 18.000 millones. Sí, pero lo lidera el presidente Macron. Tiene un plan de Made in Francia para producir en Francia. En Alemania, liderado por Merkel, tienen un plan de Made in Germany para producir en Germany. Y en Alemania, en Italia, liderado por el presidente y el primer ministro Conte, tienen un plan para producir en Italia. Yo acabo de ver a la ministra de Industria, en España no hay plan. O sea, está muy bien, sigue diciendo que... Pero yo no veo medidas concretas con un plan. El señor Feijóo ha hecho una concreción del precio de la electricidad, que es un problema importante para toda la industria, no solo para las electrointensivas. En este momento, en el mes de mayo, en España se ha producido electricidad a 20 euros el megavatio. Por lo tanto, es posible tener alcoa abierta. ¿Qué hay que hacer? Ganan, pues seguramente no a 20, pero... No pasaré 35, es lo que ha dicho el presidente. Hoy, con los precios de producción de fotovoltaica durante el día y los precios del gas en mercados de futuros a los próximos 10 años, es posible garantizar en España producir a 30 euros el megavatio y hacer la industria viable. ¿Qué hay que hacer? Romper los oligopolios y permitir que esos precios de producción lleguen al consumidor final. ¿Qué es lo que nos está pasando? Ni en las grandes empresas industriales ni en las familias. Las familias estamos pagando 20 céntimos el kilovatio en nuestra casa y un autoconsumo fotovoltaico en una comunidad de vecinos puede costar en 4 céntimos el kilovatio. Estamos pagando 5 veces más del coste de la electricidad y estamos pagando errores anteriores de política energética de todos los gobiernos, principalmente de los dos últimos, ¿no? Pero que ha habido y que estamos pagándolos dentro del precio de la electricidad, ¿no? Entonces saquemos eso y permitemos hacer política industrial como hace Alemania, Francia e Italia. Principalmente del gobierno de Zapatero, porque todas las primas a las energías renovables se concentraron. El gobierno de Rajoy lo que hizo fue recordar las primas a las renovables porque se habían dado excesivas primas a las renovables y como consecuencia de ello... El gobierno de Rajoy fomentó el ciclo combinado de gas y hay más instalado de gas que de electricidad y de eólica y no se usa y lo pagamos todos. Y la conexión del gas con Argelia la pagamos todos. Carlos, pero tú sabes que el ciclo combinado es una herramienta indispensable cuando tienes energías renovables. ¿Por qué? Porque las energías renovables no están produciendo continuamente y por tanto necesitas mucha capacidad ociosa para producir gas, para activar las plantas en cuanto no hay sol, en cuanto a nosotros al bien. ¿En cuánto capacidad ociosa? El 90%. Bueno, es que obviamente necesitas capacidad para activarlo mucho. Y lo que has comentado de que si instaláramos ahora renovables produciríamos muy barato, es cierto, pero es que esa inversión hay que hacerla y la cuestión es quién paga esa inversión. Ahora estamos pagando el precio de la luz histórico de errores, como has dicho, pasados. Y ese precio de la luz histórico de errores pasados nos lo tenemos que seguir comiendo. Incluso aunque pusiéramos renovables hoy, las primas pasadas habrían que pasar. Pero, Rayo, si le vas a dar ayudas a las empresas que tú no apoyas, pues no es que no hay que dar ayudas a las empresas. Lo que hay que hacer es no romper las empresas. Pero tú no las apoyas, pero lo está haciendo toda Europa, Rayo. Entonces, si tú no lo haces, se van todas las fábricas. Eso es lo que pasa en teoría de juegos. Pero si le vas a dar, se van las ineficientes. En lo que importa a los ciudadanos, lo que ha ocurrido en Nissan, en Alcoa, ¿hay riesgo de que ocurra en otras muchas grandes empresas? Porque ese es el gran drama que nos viene ahora. Bueno, si no damos ayudas y una política industrial condicionada a que las ayudas tengan un sentido de mantener el empleo en los próximos 10 años, ¿no? O sea, con una política tecnológica y una política industrial razonable, se irán muchísimas más fábricas, evidentemente. No, es que lo que no hay que hacer es dirigir hacia dónde tiene que ir la inversión. Lo que no hay que hacer es decirle a Nissan, quédate porque te voy a regar con dinero público cuando Nissan estaba siendo una planta tremendamente deficitaria. Lo que hay que hacer es tener un marco estable en el que pueda entrar la inversión, inversión de calidad, pero que España sea un país atractivo para, como digo, invertir. No donde digan los políticos, sino donde haya oportunidades de inversión. Oye, España va a ser un país, bueno, eso es otro tema, quiero sacarlo del turismo, muy interesante para el teletrabajo, ¿no? Porque hay mucha gente teletrabajando, grandes, bueno, gente de grandes compañías, etcétera, que ya teletrabajan, les da igual vivir en Hamburgo con un tiempo horroroso que vivir en Mallorca con un tiempo buenísimo. Eso puede traer, bueno, pero oye, habrá que enfrentar ese tipo de cosas, hacerle a la gente la vida fácil. Bueno, vamos a hablar del turismo. Y con bajos impuestos para que se puedan instalar aquí y no se les hable fiscalmente. Bueno, luego hablamos también de los impuestos, pero pasado mañana Italia abre, el 15 de junio Portugal, Grecia, prácticamente Francia, todos los países colindantes y que son un poco nuestros competidores en el turismo, se van a adelantar como mínimo 15 días, Italia mucho más. Entonces, nosotros hasta el 1 de julio no, incluso seguimos manteniendo la cuarentena. Bueno, en Baleares ayer dijo la presidenta Armengol y nosotros contamos la semana en lo que hay diario que se va a adelantar en Baleares y en Canarias. En Baleares la presidenta Armengol habló del 21 de junio y el Ministerio de Fomento lo que está intentando es que sea también el 15 de julio, al menos en Baleares y Canarias. Y yo creo que los datos que tenemos epidemiológicos permiten adelantarlo al 15 de junio, es que si no vamos a estar en desventaja con todos nuestros competidores. En España y otras zonas importantes como Andalucía o como Valencia. Andalucía, como la Valenciana, Cataluña, evidentemente. Bueno, y el norte de España que también es una... Bueno, este retraso, que supongo que intentan ser prudentes después de no haber sido al principio, ¿nos puede perjudicar? Bueno, evidentemente. Yo creo que ahí sí la ministra ha estado bien. O sea, el objetivo es estar coordinados con la Comisión Europea, ¿no? Vamos un pelín tarde, yo creo que habría que presionar, especialmente los países turísticos. Para adelantar un poquito, ¿no? Y luego, ella lo ha definido bien y la comisión también. Primero, ¿cómo garantizas que es un destino seguro y cómo garantizas que el que viene no trae el contagio? Yo creo que actuamos tarde y hubo que ir al modelo chino de confinamiento extremo. Ahora mismo la pandemia está en unos ratios de crecimiento razonables de contagio. Bueno, mejor que países de nuestro entorno. Ahora puedes ir a lo que se hizo en Corea o en Taiwán, que es un confinamiento selectivo. Tú identificas con tecnología quién está infectado y lo confinas. Pero tenemos la tecnología. Bueno, no está. De hecho, eso quería decir. Hoy sale una noticia en el confidencial que, si es cierto, debería dimitir ya a alguien en el Ministerio de Sanidad. No sé quién, ¿no? El Ministerio de Economía desarrolla una aplicación dos meses tarde. Dos meses. Llevo pidiéndola aquí desde marzo. Y dice Sanidad que esa aplicación puede dar falsos positivos y que puede colapsar el sistema de salud. Bueno, pues usen el Ejército. Es lo mismo que pasó con las mascarillas. Las mascarillas no eran útiles porque no había mascarillas. Y ahora, de repente, no nos ponemos mascarillas y matamos a los enfermos. Bueno, si va a colapsar el sistema de salud, usamos al Ejército. En IFEMA, en vez de usar el pabellón, usamos el parking, ponemos un sitio para hacer test y sabemos dónde se tiene que ir con un coche a hacerte el test. Y el test es rápido y, como hacen en Corea o en Taiwán, la propia Asunta de Galicia ha hecho test de ese tipo. Torrejón a dos. Bueno, Torrejón a dos. Pero es que a Torrejón le dicen que es una práctica muy mala porque si lo hacen todos los ayuntamientos no hay test. Oiga, pues compren test. Pero si están todas las fábricas del mundo produciendo test a toda velocidad. Hay test rápidos, muy fiables, serológicos de 3 y 4 euros de coste. O sea, la inversión más barata que podemos hacer en este momento en un país turístico es comprar test. Y el gobierno no se ve que ni las comunidades autónomas no compran test. En eso coincidimos totalmente. Menos planes de estímulo generales. El mejor plan de estímulo ahora mismo es asegurar la seguridad, valga la redundancia, en nuestro país. Y para eso los test son imprescindibles. Sabemos que hay una conexión directa entre el número de test practicados y control de la pandemia. Por tanto, test masivos ya. Y no nos confiemos. Incluso países que lo han hecho tan extraordinariamente bien, como Corea del Sur, están viendo ahora fuertes repuntes de las infecciones. Por tanto, seamos conscientes de que esto puede bajar y puede volver a subir si no se hace todo muy bien. Y desde luego, un rebrote masivo terminaría de hundir la economía. Así que prudente. ¿No sois partidarios de adelantar un poco la apertura para el turismo o dejarlo para 1 de julio? Creo que esa es una decisión que debería tomarse, justamente porque hay limitación de movimientos entre provincias, debería tomarse descentralizadamente. Ahora mismo hay un grado de incertidumbre muy alto sobre si debemos avanzar un poco más rápido o un poco más lento. No todos tenemos por qué avanzar al mismo ritmo. Primero, porque las condiciones epidemiológicas no son las mismas en todas las comunidades. Y segundo, porque hay que experimentar distintas estrategias. Hay que ver qué funciona mejor y qué funciona peor. Por eso, descentralizamos la toma de decisiones. El índice de contagio está prácticamente muy parecido en todas las comunidades. Y en Canarias y en Baleares ha estado controlada la pandemia todos los tres meses. O sea, el problema de Canarias y Baleares es que no te entre el virus de fuera. Exacto. Para eso es necesario un pasaporte europeo, ¿no? Donde tú tienes garantizado que la persona que viene ha pasado una serie de pruebas, que es lo que tienen que definir, ¿no? Y que yo creo que esa es la posición. Yo creo que ahí el gobierno de España sí está bien. Venga con un certificado de origen. Y en ese momento tendremos COVID seguro el destino y COVID seguro el origen.